Estamos en este momento con Facundo de Oro, es su abogado, para que nos cuente detalles sobre la situación del detenido. ¿Cómo le va, doctor? Sí, ¿cómo le va? Mucho gusto. Buenas tardes. Acá se hizo justamente, como vos lo dijiste, se presentó a las horas de la noche, tipo 9 y media de la noche, por su propia voluntad, me fueron a contratar para que proceda a arreglar la entrega voluntaria de él para estar sometido a proceso y poder ejercer su derecho de defensa, a toda vez que, obviamente, todavía no se ha escuchado la palabra de él en esta causa. Ahora, en este preciso instante, se va a proceder recién a hacer la imputación formal del mismo. ¿Cuál es la imputación? Sí, la imputación que va a recaer es el delito de femicidio, introducido al Código Penal hace muy poco, por el artículo 80 del Código Penal, el cual está justamente sancionado como una pena de reclusión o prisión perpetua. Ante eso es lo que tenemos que pelear en esta defensa. ¿Dónde estuvo el detenido? Primeramente, estuvo alojado acá en la sección 12 de policía. ¿Pero dónde estuvo antes de entregarse? Porque se dijo que no salió del departamento de San Martín. Estuvo por los alrededores y, obviamente, ya cuando fue su voluntad de entregarse, directamente concurrió a su padre, el cual es la persona que me contacta a mí, y ya, junto con su padre, los hemos trasladado para que se entregue a los efectivos policiales y a la oficina fiscal correspondiente. ¿Va a declarar? En este presente instante, como estrategia defensiva, lo veo prematuro e innecesario en este instante. No va a declarar en este momento, eso lo aseguro. En este momento, hace falta ver un montón de elementos probatorios que están en el expediente y de los cuales no voy a tener contacto con el expediente a partir de la imputación formal. Ha sido sometido a algunos estudios del cuerpo médico forense. ¿Tiene información sobre resultados que tenga que ver con su salud mental? No. Todavía los estudios del cuerpo médico forense en cuanto a salud mental no se han hecho. Yo, debo ser notificado, una vez que ahora yo proceda a ser designado y yo acepte cargo de defensor, yo debo ser notificado, porque obviamente vamos a proceder con un grupo de psicólogos y psiquiatras a los fines de proceder al control de la prueba, así que todavía no se ha realizado eso. Lo que sí se ha realizado, y es lo que yo solicité, es que se constate el estado físico de mi defendido, a los fines de garantizar que sus derechos no sean vulnerados en el futuro. ¿Tenía algún tipo de lesiones? No tenía ningún tipo de lesión, no tenía absolutamente ningún tipo de lesión. ¿Él reconoce los hechos? Todavía no he podido hablar al respecto con mi defendido en ese tema. Se le invitó nada más mi charla anoche, dada la urgencia de la voluntad de él de entregarse, a imponerlo el contenido de qué es lo que iba a pasar, de lo que era la detención inminente, obviamente, por el delito de la escala penal aplicable, que iba a estar alojado por un tiempo hasta que se proceda a la imputación formal y después de ser alojado en la preinternecería provincial. ¿Y qué le dijo él? ¿Cómo estaba? ¿Qué le pudo transmitir? Obviamente estaba muy preocupado, y más preocupado por una situación en la cual no se entiende todavía qué es lo que ha sucedido en la realidad, verdaderamente. No había antecedentes de violencia en cuanto a su persona, de actos de violencia en el pasado, entonces no se demostraba una persona agresiva, y esto ha consternado completamente a toda la familia, también de él. Así que, por eso es de que estamos muy ansiosos, yo como defensor, también de las resultas de la pericia psicológica-psiquiátrica que se le haga con el perito de control que corresponde, que vamos a colocar nosotros. El fiscal dice que hay pruebas suficientes para proceder a la imputación, que es el único sospechoso y que no habría ocurrido un robo, sino que todo apunta a que, en realidad, se cometió el femicidio por parte de esta persona. ¿Usted tiene dudas de eso? Mire, yo voy a comentar una cuestión. Obviamente que las primeras pesquisas que se hacen en el lugar del hecho pueden arrogar determinados resultados, los cuales pueden inducir a una hipótesis del Ministerio Público Fiscal, que de ahí en más, el Ministerio Público Fiscal es el que debe demostrar que esa hipótesis tiene asidido en la realidad. Eso significa que el Ministerio Público Fiscal tiene la carga probatoria, porque mi defendido goza de un principio, un estado de inocencia. El cual debe ser destruido justamente por las pruebas que reúne el Ministerio Público Fiscal y, por supuesto, que está la actividad defensiva, que toda persona goza en nuestro derecho, de contradecir esa prueba. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes.